El capítulo tiene dos secciones. La primera describe las abrumadoras ofrendas que el pueblo trajo para levantar el tabernáculo. Moisés tuvo que detener al pueblo para que no siguiera llevando más. En la siguiente sección de este capítulo se narra el levantamiento de la estructura del tabernáculo, pero siguiendo un orden distinto al que se había dado en las instrucciones. Moisés describió anteriormente las instrucciones para construir el tabernáculo y su mobiliario. Esta sección, que puede parecer redundante para el lector moderno, muestra que los israelitas llevaron a cabo todo lo que Dios había mandado, tal como se lo había especificado a Moisés. Los escritores hebreos repitieron la información para enfatizar su importancia. Como ya mencionamos, el orden narrativo de la construcción de las partes del tabernáculo no es el mismo que el de las instrucciones que aparece en Éxodo 25 al 30. El propósito de este cambio es quizás comenzar con, y así resaltar, la parte del trabajo que involucró a todos los trabajadores calificados antes de pasar a ese trabajo que involucró sólo a Bezalel. De esta manera, la imagen que se da al comienzo de la narración es la de la participación total de todo el pueblo. El tabernáculo y el mobiliario fueron hechos de diversas clases de metal, madera y género. Cuanto más cerca estaba el objeto al lugar santísimo o a la presencia divina, tanto más costoso y hermoso era. Para los lugares más alejados del lugar santísimo se usaban los materiales más comunes, tales como el bronce, las telas ordinarias. Todo el diseño hacía hincapié en la santidad del Señor, de Jehová, y la facilidad de armar y desarmar la estructura. Era un santuario portátil para una gente peregrina y su Dios peregrinaba con ellos. Los versículos 3 al 7 nos dan un cuadro que sería inconcebible en nuestros días. Entró demasiado recurso para el proyecto. Tratamos de imaginar cómo sería un proyecto misionero dando la palabra a los donantes, por favor, no envíen más ofrendas, el presupuesto ya está. Es este tipo de atmósfera lo que nos hace entender por qué Moisés repasa los detalles más de una vez. La construcción del tabernáculo concluyó libre de deudas a causa de la disposición del pueblo. Estaba la visión de la realidad que Dios les había mostrado en la cima de la montaña. Estaba el plano y el espíritu de ofrenda voluntaria. Allí estaban las partes esparcidas sobre el suelo del desierto y allí estaba la conjunción de estas partes para convertirse en el edificio o la casa del Señor. Entonces el Señor vino y su gloria habitó entre ellos. Ahora vamos a orar. Gracias Señor Señor porque podemos proveer lo mejor mientras edificamos para ti. Ya sea un templo o ya sea nuestra propia vida como un templo para que tu morada sea permanente. Ayúdanos a utilizar los mejores recursos y materiales. Bendice a nuestros amigos. Suple cada necesidad. Acompaña a cada familia. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias amigos. Un abrazo será hasta mañana si Dios quiere.